Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo el video más esperado por la comunidad y es que les traigo toda la información acerca de la temporada número 50 de Clash Royale Esta temporada viene con bastantes emotes, dos nuevas skins de torre, cambios de balance y una nueva carta evolucionada Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar, comencemos La nueva temporada comienza el próximo 7 de agosto del año 2023 La temporada se va a llamar Clash Rama y la arena en la que vamos a jugar se va a llamar Clash Arena Para todas aquellas personas a las que les gusta esa serie de Clash of Clans Pues esta es su temporada porque tanto los emotes como los banners están orientados a esta serie de Clash Rama Y vamos a comenzar con el libro que vamos a tener en la tienda de temporada Y esta vez va a ser un libro común, ya la temporada pasada fue un libro épico Así que pues ya esperábamos un libro común Esta temporada también tendremos dos nuevos aspectos o dos nuevas skins de torre La primera va a ser del rey Clash Rama, que esta se va a desbloquear en el Pass Royale de Oro Y la otra va a ser un castillo de cartón y va a estar disponible en la tienda Muy posiblemente por 2 dólares Déjenme en los comentarios cuál de las dos skins les gusta más En lo personal a mí me gusta más la de cartón, la que parece como que caricatura Porque no sé, se mira algo bastante nuevo, nunca antes habían sacado una skin de este estilo Así que pues está bastante genial Pasamos ahora con una de las cosas más interesantes de la nueva temporada Y son las nuevas reacciones o los nuevos emotes Esta temporada tendremos 6 nuevos emotes Y bueno, se los voy a poner todos a continuación para que los vean despacio Y si pues no los vieron bien, pueden atrasar el video y ponerlos otra vez Bien, primero tenemos al bárbaro mostrando los pectorales Y este está bastante genial y va a ser bastante fácil de conseguirlo Vamos a tenerlo si llegamos nada más hasta Maestros 1 en el Camino de Leyendas Pasamos ahora con el siguiente emote y es el ciclo de Montapuercos Y este vamos a poder conseguirlo en la tienda de temporada Y junto con este emote del Montapuercos vamos a tener también el del Rey Que también vamos a poder conseguirlo en la tienda de temporada Y por último también vamos a tener otro del Rey al que le está sonando la alarma De los 3, este último es el que a mí más me gusta No sé por qué pero me llama bastante la atención este último emote Y si se dan cuenta pues esos 3 emotes están orientados a la serie de Clash Rama Están bastante geniales No se mira que estuvieran mal sino que en verdad combinan bastante bien con el juego de Clash Royale Y una cosa adicional no estoy tan seguro si sacaron esta temporada Porque van a sacar nuevo episodio de Clash Rama Y pues como que quieren hacerle publicidad con esta nueva temporada No estoy tan seguro pero bueno no estaría nada raro Que dentro de poco en Clash of Clans veamos un nuevo episodio de Clash Rama Pasamos ahora con el siguiente emote y es uno del caballero evolucionado Y este sí que está bastante chilero, está bastante genial Y este vamos a poder conseguirlo en el Pass Royale Específicamente en el Pass Royale de oro Y por último el que todos estábamos esperando desde hace como 2 meses Y es el que ganó en el Supercell Make Es uno del Megasbirro y este vamos a poder conseguirlo en la tienda Posiblemente por unos 2 dólares al igual que la skin de torre Pasamos ahora con el siguiente punto y son los estandartes de batalla Esta temporada tendremos 16 en la caja de estandarte Más 10 que vamos a tener en la tienda Obviamente a 200 gemas cada uno al igual que esta temporada Y bueno por si no recuerdan también tenemos uno animado Pero ese es nada más por comprarnos el Pass Royale de diamante Que pues no lo recomiendo para nada Pero si a alguien le gusta pues puede comprárselo Igualmente estarán viendo un poco por encima los estandartes Porque mañana o incluso pasado mañana Les voy a traer un video detallado Explicándoles cómo tener cada estandarte y dónde van a salir Pasamos ahora al siguiente punto Y es que esta temporada vamos a tener otra vez 4 cartas potenciadas Esta temporada como el caballero va a ser la nueva carta evolucionada Como ya se los anticipé en un video pasado Vamos a tenerlo como carta potenciada Junto con la P.E.K.K.A. o el P.E.K.K.A. También junto con el Montapuercos y también junto con el Mega Esbirro Así que si alguno de ustedes juega con alguna de estas cartas Pues que genial porque se la dan a subir automáticamente hasta su nivel del Rey Pasamos ahora con otro punto bastante interesante Y son los torneos, eventos y también los desafíos de esta temporada Que bueno algunos están geniales Otros no tanto pero bueno ya vamos a llegar hasta allí Primero tenemos un torneo real que va a ser disponible desde el 12 hasta el 16 de Agosto Este torneo real va a ser estándar o sea que vamos a poder jugar con cualquier mazo Y después del 26 hasta el 30 de Agosto Vamos a tener otro torneo real nada más que este va a ser de muerte súbita Preparen sus mejores defensas para Globo y Hielo Porque sin duda que toda la gente va a llevar ese mazo Pasamos ahora con los eventos y vamos a tener varios esta temporada Primero del 14 hasta el 7 de Agosto O sea nomás empezando la temporada Vamos a tener el evento de torres atemporales Este evento consiste en que las torres van a tener pocos puntos de vida Pero van a recuperar la vida si es que nosotros las atacamos Por ejemplo si una mosquetera le pega a nuestra torre y le quita 500 puntos de vida Pues automáticamente se va a ir regenerando como si estuviera un spell de curación en toda la partida Luego del 14 hasta el 21 de Agosto vamos a tener el evento del gigante enfurecido Pues este desafío es bastante simple Nada más vamos a tener que hacer un mazo con gigante Y pues cuando tenemos el gigante va a estar enfurecido o como a que tuviera furia y ya está Después desde el 21 hasta el 28 de Agosto viene el nuevo evento con la nueva carta evolucionada Que se va a llamar Caballero de Brillante Armadura Y bueno por el título de este evento pues más o menos nos damos a la idea de cuál puede ser su habilidad Y por último del 28 de Agosto al 4 de Septiembre vamos a tener el último evento de Tú Puedes Chispitas De este no sé absolutamente nada Solo sé que tiene algo que ver con los chispitas No sé si van a salir dos o uno desde atrás de la arena o si va a ser algo diferente Pasamos ahora con los desafíos y simplemente van a ser los mismos que los eventos Nada más que cambian las fechas Primero el de las torres atemporales que va a estar disponible desde el 11 al 15 de Agosto Luego el del gigante enfurecido que va a estar disponible del 18 hasta el 22 de Agosto Después el del caballero de Brillante Armadura que es la nueva carta evolucionada Que va a estar disponible desde el 25 hasta el 29 de Agosto Y por último el de Tú Puedes Chispitas va a estar disponible del 1 hasta el 5 de Septiembre Recuerden que es muy importante jugar a todos esos desafíos Porque en cada uno de estos vamos a poder ganar como 10 mil fichas de temporada Así que pues es muy importante que los juguemos Pasamos ahora con el siguiente punto y es que también vamos a tener fiebre del oro y fiebre de coronas en esta nueva temporada La primera fiebre de oro va a ser del 11 al 13 de Agosto La segunda va a ser del 18 al 20 de Agosto Y la última va a ser del 25 al 27 de Agosto Y por último la fiebre de coronas nada más va a estar disponible del 1 al 3 de Septiembre Pasamos ahora con un punto bastante interesante Y es cuáles van a ser los fragmentos que vamos a tener en esta temporada Por 6 mil fichas de temporada vamos a poder conseguir un fragmento que vamos a poder usarlo en cualquier carta Y esta temporada vamos a poder comprarnos 3 fragmentos de los esqueletos o de los Larrys Y bueno ya para finalizar ya tengo toda la información acerca de los cambios de balance Pero bueno creo que me voy a extender bastante en eso Así que voy a hacerlo en un diferente video Así que si quieren estar al tanto de cuáles van a ser los cambios de balance Pues ya saben suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba este video Que si no estoy mal va a ser entre mañana y pasado Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo Yo me despido, chao, nos vemos en un próximo video Adiós